Muy buenas a todos, estamos en Downless Bueno, como veis, ya todo ha cambiado Ya tenemos la nueva actualización ¿Podremos entrar a jugar? ¿Será ya el momento, señala la hora? ¡Conozcamos el nuevo Raskgate! Cuando los tiempos se vuelven de fastos Un alma valiente podría decir Bueno, no es el fin del mundo Pero a menos que podamos lograr un milagro Esta vez lo será No fue fácil traer la reliquia a nuestra ciudad Pero ahora no puedo quitarle los ojos de encima El motor del portal Si lo tengo razón Es nuestra única oportunidad Bueno Ahí va eso ¡Vamos, Arka! ¡Salva al Raskgate! ¿Ojito? ¡Vámonos! ¡Menudo portal! Cat tiene que recordarme que abre los ojos cuando termine Cuando hayamos llegado a nuestro nuevo hogar Y perdido el viejo para siempre La reconstrucción de la ciudad no sucederá de la noche a la mañana Pero aquí Raskgate no solo vivirá ¡Prosperará! Hemos sobrevivido a la oscuridad Esa alma valiente tenía razón Este no es el fin del mundo Es el comienzo de uno nuevo ¡Vámonos! ¡El nuevo Raskgate! ¡Qué hype teníamos todos con esto! ¡Madre mía! ¡Es una cosa increíble! Bueno, ya sabéis que la oscuridad Erraba con destrozarlo todo ¿No? Y Arkham Dew con ese Orbe Y gracias a todos los slayers que participaron en el evento Pues lograron Y bueno, logramos Salvar el Raskgate con ese pequeño teleporter A una nueva zona A una nueva ciudad Que vamos a ver a continuación ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues que tal es la vista del Raskgate Vale, ahí venían las cámaras a lo largo de todo el Raskgate Está fabuloso, está espectacular Me está dando una vuelta por todo el Raskgate Sin tocar nada Simplemente dando una vuelta ¡Ojo! ¡Cuidado! Ahí los relámpagos que se acercan a tormenta en el juego ¡Ja, ja, ja! Bueno Creo que está bastante guapo el Raskgate Esto de que le hayan dado mucha profundidad Altura Y le hayan separado por zonas muy bien ambientadas Cada zona tiene su música Es una cosa bastante espectacular De verdad Mis dieces A los creadores artísticos de esto Porque es una auténtica pasada O sea, la comparación del antiguo al nuevo Es una mejora por todos los lados Lo mires por donde lo mires Tenemos nuevos coleccionables Tenemos una nueva pista para correr Que a la vez de entretenernos como minijuego Y poder correr por todo el Raskgate A su vez te ayuda para poder encontrar Y poder ver Pues todo el Raskgate En su completo Pues entre conjuntos Pasajes Pasadizos Partes traseras Incluso hay alguna cinemática Subida para que hagas parkour Y tengas que llegar hasta ella Cosa que está muy chula El parkour se ve bastante interesante Incluso hay pequeños rocas en el aire Porque aquí en esta isla Te puedes caer por todos los lados Y hay incluso pequeñas rocas Que puedes hacer parkour de una zona a otra Tenemos tanto buffos de velocidad Como también saltos grandes Como tenemos en los mapas del Raskgate Es una auténtica pasada Me he puesto el foc lejano Para que se vea todo De la mejor forma posible Lo único El main tag de los jugadores Me gustaría la opción Daulis De que se pudiese quitar Hay muchos coleccionables Esos son los efectos de cámara Que os he dicho Que son los que habéis visto al principio Y es una auténtica pasada Nada más entrar Bueno ya habéis visto el Raskgate Tampoco creo que haga falta explicaroslo Pero bueno Es una auténtica pasada Y bueno Se van a venir un montón de vídeos Quiero hacer uno Con los coleccionables Solo y únicamente Otro contando historia Otro como veis ahí Pues enseñando cosas Raras por ahí Que seguramente A lo mejor no hayáis visto Incluso Cosas que yo ni siquiera Me imagine Que podamos encontrar No sé Se viene una cosa Muy espectacular Ha cambiado todo De verdad De una manera Bastante buena Aquí tenemos Para ver Lo que venía a ser Antiguamente Los carteles Para coger Entrar en el Raskgate De cualquier forma Pues ahora lo tenemos Aquí todo puesto Campos de entrenamiento Los retros escalada Que contaros de esto ¿No? Pues bueno Hay un montón de curiosidades Pero quiero ir haciendo vídeos Sobre eso Ojo ¿Cómo estará el tema del viento En este nuevo Raskgate? ¿Eh? ¿Tomaron nota de nuestro vídeo De ojo Que le pasa al viento En el Raskgate? Lo comprobaremos Lo comprobaremos Tengo curiosidad El primer vistazo Que he echado Parece que sí Que todo el viento Sopla en la misma dirección Es un vídeo famosísimo Que tengo en el canal De por donde sopla el viento Es una cutrada O sea En plan de que Que eso haga absurdo Pero que Ojito ¿Eh? Y los detalles De todo esto Es una pasada El Arkham Drew Que ahora es como El salvador de la ciudad Con su ponente máquina Aquí para las escaladas Es una pasada Todo de verdad El intermediario Veis aquí Con un colorcito moradito Se puede entrar ahora Dentro de las tiendas Y ver Con más detalle Todo el Raskgate Se lo han currado muchísimo De verdad Os podéis tirar Por cualquier lado Que yo me tiro Que ahí Ahí os la llevéis No sé Es una auténtica pasada De verdad Bienvenidos al Raskgate Al nuevo Raskgate Mucho mejor Ah bueno Ojo Y cuidado Y seguimos teniendo esto Mira eso No me había fijado hasta ahora Claro he estado viendo Otras cosillas ¿Veis? Se puede subir A todos los lados O sea Han dejado el Para poder hacer Un montón de parkour Por todos los lados Te puedes subir Ahí arriba del todo Bueno del todo Del todo quizá no Pero Ahí en la plataforma esa Que tiene una cámara Sí Y a ver Es que Tiene de todo O sea Desde los coleccionables De este tipo Que te cuentan la historia Un poquito de Daules Y sus personajes Hasta Los famosos teleporter Estos que tenemos por aquí Que te llevan de una zona a otra Bastante rápida Como veis Podéis ir perfectamente de vuelta No tienes que correr mucho Es decir Este Raskgate Es muchísimo más grande Decían que querían juntarlo todo Pero yo creo que se dieron cuenta De que era imposible Poner tantas cosas juntas Y hacer algo bonito Así que lo que han hecho Es hacer algo enorme Muy bonito Pero con mucha facilidad De acceso Como los teleportes Aquí tenéis para hacer las carreras Vale Te quedas aquí En 15 segundos Todos los que estéis En la misma zona del Raskgate Vale Todos los que os podéis ver Que estaréis en la misma estancia En el mismo servidor Os plantéis aquí Y podéis hacer la carrera Todos juntos Y te va poniendo incluso La posición en la que vais La puedes hacer tú solo Sin ningún tipo de problema Hay fuentecillas como esta Que son en las que vais a poder Es que mira que guapo Con la cabeza del Trax Espectacular La bóveda Aquí el gregario flin Con las armas Que es una auténtica pasada La tienda De hecho de otra manera Como es una tienda normal y corriente Con los escaparates Las nuevas skins Con los paquetes Bueno, bueno, bueno De verdad Mis 10 Bueno en este vídeo No voy a enseñar mucho más Vale Porque el Raskgate Estaréis todos como locos Viéndolo Creo que Que ha quedado espectacular Vale Os doy aquí un poco mi opinión Creo que ha quedado Bastante espectacular Está bastante chulo Tiene un montón de cosas nuevas Y un montón de sitios Donde se puede ampliar Y meter un montón de cosas Cosa que yo creo Que lo han dejado muy abierto Para un futuro Como el tema de la pesca Que no lo han metido Y bueno Pues Eso sí Antes de irnos Tenemos aquí un pequeño texto Vamos a leerlo Bueno La versión 1.3.3 Que ya tenéis un vídeo En el canal Hablando sobre esto Y luego explorando El nuevo Raskgate Que bueno Pues te dicen Que ya sabéis La abuelita Tal Que por cierto No la he buscado tampoco Las historias ocultas Sonidos de la ciudad Pues eso que te explica Un poquito Todo lo del tema Del Raskgate Bueno Creo que es espectacular El cambio Creo que ha sido Para mucho mejor Evidentemente No me esperaba No me esperaba Nada peor En absoluto Y así que bueno Creo que será un vídeo Cortito Con una vista Preliminar De todo esto No me enrollo más Fijaros La heredilla Con el casco Ahí Con la forja Todo Que están ahí Todos juntos Ahora Bueno 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 No voy a enseñar El detalle En el Raskgate Porque ya lo estaréis Viendo vosotros Con lo cual Me parece absurdo He querido poner Las cinemáticas Del principio Para que veáis Las partes más principales Bueno Quería despedirme Del vídeo Lanzando la bengala De Makana Pero no me deja Así que Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y ya os digo Se vienen muchos 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 vídeos Adiós Chao Chao